Subtitulado por Jnkoil 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 Algún gato, algún tipo de gilado de eso, pero... A mí no tiene casi 100k de like esto, qué onda. Ya había subido yo unos pares de memes de tortitas, boludo, así la pego, claro. Estoy durmiendo. ¿No están viendo ahí abajo? Miren ahí. Ahí, ahí, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Lo que le gusta a, por ejemplo, a Jorgelina que... ¡Noooo! Amigo... ¡Matele, matele! ¡Se quema el Mattel, boludo! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡La c*** de tu madre, chufla, drogadicto! ¿Cómo lo vas a soltar, inmécil? ¡Hombre, así! Van a laburar solas. Mañana... Nani, tenés que dejar el escabio. ¡Nah! ¡Ey! ¡Oh, boludo, la c*** de tu madre! ¡Hijo de p***! ¡Al paquero, estás re loco! ¡Hijo de p***! ¡La c*** de tu madre! ¡Hijo de p***! ¡La gente no nos dijo nada, boludo! ¡La gente no nos dijo nada! ¡Son re giles! ¡Son re giles! ¡Me encuentro! ¡Vamos! ¡Cuando ustedes digan! ¡Cuando ustedes digan! ¡Va! ¡Arranca el tiempo para Rodri Carrera... ¡Dale! ¡Ya arrancó, primo! ¡Dale! ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi nombre? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Venís siempre a cortarte acá, ¿tenés el segmento o algo así? ¿Qué? ¿Qué? Te voy a cortar el pelo, espera. ¿A dónde? ¿A dónde? No te preocupes, yo te voy a cortar el pelo. Bueno. Vos quedarte tranquilo, relajate. Bien. Quédate tranquilo y tranquilo, ¿sí? ¿Tenés algo para tomar? No. Bueno. Unos momentos después... Bien, bien. Ahora te voy a llevar a corte carne. ¿Querés agua? Porque la gana de que la regrese. Eh, no. ¡Dale agüita! ¡Dale agüita! ¡Dale agüita! ¡Dale agüita! ¡Dale agüita! ¡Dale agüita! ¡Bien, bien! ¡Ey! Que cerveza el cliente bien, eh. Sí, hay que mojar arriba para... Es lindo todo, gracias. Va una mina re terraja, re ñeri, así, re zaparrastrosa, esas de cante. Mal. A la farmacia y pide... ¡Oye, ñeri! ¡Apita! Me das un tarro de frecuencia. ¡Ay, me muero! Y el tipo le dice... Vos disculpá, me dice... Llevo 30 años como farmacéutico y jamás en mi vida me pidieron eso. No tengo ni idea de lo que es. ¿Será fragancia? Tengo Paco Rabán, tengo Carolina Herrera, tengo este, tengo aquella. La mira, lo mira y dice... Mira, pinita, yo no tengo ni puta idea de lo que vos me estás diciendo. Dice, yo fui al ginecólogo y me dijo a ver si te lavas la catarra con frecuencia. ¡Se te recuerdo! ¡Ahhh, Jajaj! ¡Mmmm, Jajaj! Ceree! ¡Tiene Pánico Cereco, no? Tiene Pánico Cernico, ¿no? Tiene Pánico Eseñico, ¿no? Tiene Pánico. El cienico creado. Ijiroli y Zofir probably of the orgulls. Como haces para dormir, anoche me puse una almohada al costado y la apoye, en realidad me dijo que no puedo apoyar, pero dormir hacía es imposible. Me cansaba, le apoyaba la almohada, después... Yo soy partidario de dormir. Yo dormí arriba del yes, así de alburá nunca. Me está un cero en el ojo, la tengo muy bajada. Tengo lentes, pará, pará. No, no, no. El primero ha hecho con un hombre. No va a ser el último. Se siente bien, eh. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Cambiaste la bolea en el aire para una chilena. Le ibas a dar de bolea y cuando... ¿Viste los tipos de los supercampeones? Es como que... Es como que yo le iba a dar así... Y así se... ¿Me entendés? Justo, así, la cambié. Fíjate un pibe que sabe lo que elige. Pero bueno, si no, si no elegís su... No, a Martú le... a Martú le gusta el Condu. Nada que ver. ¿Cómo? Nada que ver. Lo compartí, hijo de p***. Esperá. Pero yo no dije nada. Todos los votan del Condu. Condu compartí. ¿Quién gusta del Condu? Ya, te hacía la otra cara, si vos querés. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Vas a decir vos que yo quiera? Ya, la próxima nos traemos. Nos vemos, perro. Sí, allá le andan dando. Y digo, wow. Está re linda la tele de ti. Está atrevido, macho. Entendigo. La لا lo conozco. Está atrevido.